Hola gente, aquí Yohi315 en un nuevo episodio de vamos a jugar Sky Crystals. Así que, bueno, en este capítulo vamos a continuar. Como recuerdan en el episodio anterior hice el tutorial, hice el cristal blanco. Y vamos a abrir este botón que nos manda de vuelta a lo que es la... el lugar del cristal blanco. Y como ven, aparezco en este lugar. Bueno, acá es donde aparece el pequeño error que tiene el mapa. Que bueno, debe ser un error el juego, que es que las elitras no funcionan. Como se pueden dar cuenta, estoy apretando espacio todo el tiempo y no vuelo. ¿Cómo se soluciona esto? Saliendo y volviendo a entrar. A ver, voy a hacer corte siempre que haga esto porque no lo voy a mostrar todo el tiempo. Pero es algo que puede pasar, entonces creo que lo puedan entender. Ahí puedo volar de vuelta, así que excelente. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la aventura. Así que vamos a darle masa. Lo que tengo que hacer es seguir estos caminitos, como se pueden dar cuenta. Que estos son los caminitos que nos permiten... guiarnos hacia la próxima isla. Y allá a lo lejos la estamos viendo, que es una isla de jungla. Este creo que es el cristal verde, si mal no recuerdo, ¿no? Creo que sí. Así que bueno, vamos a ir por acá. Y landing area. Perfecto. Y tenemos una linda recibida de... Cazadores de la jungla. Bueno. Voy a cambiar esto. Perfecto. Excelente. Continuemos. Acá no lo puedo pasar. Hay barrier blocks que me lo impiden. Y checkpoint. Excelente. Tenemos que llegar hasta... Allá, al parecer. Podemos subir por acá. Creo que sí podemos. A ver. No, no se puede. Ok. Entonces... Venimos por acá. Sí, quería probar eso. Ah, y también tenemos un... Como un zombie arbusto. Así que... Otro nuevo enemigo por ahí. Y bueno. En esta zona acá lo que tenemos que hacer es encontrar los materiales para craftear el... Una caña de pescar. Pueden ver. Creo que no me olvido de ninguno. No, creo que no. Uy. Qué boludo que estoy, eh. Seguí ando bastante... Bastante para atrás con este juego. Eso hay que ser bastante... Que no lo... Que no lo toco. La verdad que se nota. Igual que tampoco fui nunca tan bueno en estas mapas. Así que... Y en este juego tampoco. De por sí. Pero bueno. Ok. Por acá no puedo subir. Entonces, el camino era al revés. A ver, veamos. Sí. Es por acá. Y como ven ahí está la pressure plate que hay que apretar. Así que bueno. Vamos a ver si puedo... Craftearlo acá. Lo hice a la inversa. Ya sé. No era la forma. Pero bueno. Acá estamos. Y también tenemos un nuevo arma. Porque esto lo podemos hacer para empujar a la... A los enemigos. Ahí se... Espaunea un bloque. Y como pueden ver. Puedo usarlo para agarrar a los zombies. Y los puedo tirar. Vengan. Ok. Bueno. Igual se me gasta. Eso te voy a tener en cuenta. No es infinita la... La caña de pescar. Pero bueno. Continuemos. Lo grabamos bastante bien. Así que joya. Si digo la verdad no soy tan... Para los CTMs no soy tan fan de este estilo de combate. Prefiero más el anterior. Que era sin... Sin cooldown. Cuidado. Uuuu. Slime de la jungla. Cuidado. Chau chau. Una esmeralda por acá. Se pone otro slime. Voy a ignorarlo. Perfecto. Perfecto. Más esmeraldas para mí. Gracias. Y un checkpoint. Ok. Voy a tirar cosas que no voy a usar. Perfecto. Tip. Usar el arco para matar a los... Insectos. Ok. Va. Bien. Encontrar y poner una tenet de acá. Perfecto. Vamos a eso. Y... Muy bien. Perfecto. Perfecto. Dos arropegan esmeraldas. Eso está bueno saberlo. Un par de estos. Y... Me voy para arriba. Ok. Tenemos un bloque de oro por ahí para poner cosas. Seguí la... La... Mossei Cobble. Eh. Ahí no puedo subir. Pero puedo continuar para acá. Bien Excelente Perfecto Perfecto Ok Y Una palanca Muy bien Que con esta palanca Puedo ponerla en el bloque de oro Va a ser más fácil Si me muero Bien Ok Muertemos la palanca Cuidado con Los escarabajos Bueno con los escarabajos no Con los insectos Perdón Y Ahora Se apareció un bloque acá Así que Perfecto Nice Subimos por acá Con cuidado Por acá Ven por acá Parkour Excelente Usala para explotar el agujero de grava que hay por allá Entonces nos ponemos la S-Litra Y llegamos para acá Y pumba Perfecto Nos tiramos Excelente Excelente Un cofre Bien 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 Uy Zafé Sí, por eso no soy tan fan de esta versión O no me gusta mucho ese Ese estilo, digamos Así que, perfecto Vengamos para acá Arañas de la jungla Ahorita las puedo empujar Así que creo que el truco es empujarlas y correr Y acá tenemos una casita Que voy a subir Porque tenemos un cubo de Un cubo verde Acá puedo dormir para respawn Perfecto Así que continuemos Acá no zafo aunque me pongan las heridas Así que la verdad que no veo que valga la pena Ok, unos escarabajos Perfecto, excelente Bien Corremos rápido Bien Zafé las arañas Y acá tenemos Escarabajos, no, perdón Insectos Más insectos también Zafamos, perfecto Y Excelente Muy bien Bueno, esto es un jefe Así que voy a equiparme Acá las pociones de coso Y voy a comer una manzana de oro Junto con un bife Así que vamos Guardián del cristal verde Ah, no me salió Es muy rápido este Ok, perfecto Uno Dos Tres Perfecto, listo Tocamos acá Se rompió esto Y se armó una plataforma Muy bien Cristal verde Bueno Y esto es Ok, que venga por acá Y bueno No morí por segunda vez de milagro Pero Morí una vez Contra el jefe Así que Venimos por acá No hay nada Muy bien Y salimos Clic derecho con este objeto Te dará un Como una propulsión Así que Venimos por acá Y vamos a colocar el cristal Perfecto El cristal verde Muy bien Y Pumba Analizando cristal Buen trabajo Y se coloca El Vamos Aguantás Muy bien Aguantás Excelente Ok, entonces Ahora vamos a poner El cubo verde acá O sea Totem de la De la Eh De la No me sale la palabra Esto de que no te morís Bueno Y Voy a mejorar el peto Con el libro que me dropeó la araña Torns Uno Perfecto Y Con 19 Me voy a comprar la espada de hierro Perfecto Y Me voy a comprar una poción de estas Excelente Esto lo tiro Todo lo inútil lo tiro No me sirve Perfecto Así que bueno Tenemos un peto mejor Tenemos un corte para propulsarnos Y tenemos Este totem de acá Y como el tiempo Todavía sobra Vamos a hacer Un cristal más O vamos a empezar con la zona Vamos a ver si la termina también Así que venimos por acá Ok Esto funciona bien Así que 3, 2, 1 Y vamos Ok Vamos ya Sigue O sea El mapa este Puede que no sea la gran cosa Pero Como un Regresando a Minecraft Puede venir bastante bien Especialmente después de Como ya dije No haber jugado por No sé Un año y medio O una cosa así Nada Eh Y paso para grabarlo en el canal Que Lo tenía bastante Vacío últimamente Ahora que termine la serie Gothic 2 Así que bueno Nueva zona Desierto Ok Checkpoint Husk Estos amigos son normales Perfecto Y bueno Voy a agarrarle Las esmeraldas Y explorar la zona O sea A ver Voy a decir una cosita Yo conozco el mapa O sea Sé donde está todo Pero más o menos Para darle un poco De onda Al episodio A la serie Si no No tiene mucha gracia Ok Acá tenemos un par de insectos Muy bien Ok Acá parece que Hay que poner Un par de cosas Y Este Viajero de camello No No mates a mi camello Por favor Te lo pido Y la hitbox De estos Es complicada Con el Con el cooldown Ahí está ¿Vos qué tenés? Ok Esto fue de conejo De hecho me lo voy a comer ahora Perfecto Adiós Ok Continuemos Bien O sea Hay como para poner Seis botones Ahí Así que voy a ir a Agarrarlos ahora Si quiero ver Donde estaba cada uno No me acuerdo bien eso Pero Ya sé Aunque hace dos minutos Dije que me acuerdo Donde está todo Digamos un 50-50 No Todo 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 No me acuerdo bien Donde estaba Pero Hagamos de cuenta Que lo sé Ok Acá no hay nada Acá hay basura Araña Acá tampoco hay nada Y Oh oh Fuck Me empujaron Ya me puso el El debuff De hambre Rápido Bien Ok 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 Perfecto Bien Ok Llave de la pirámide Bien Perfecto Voy a escapar de acá Más fácil Bien Excelente Por acá Acá había otra Bien Esta mini pirámide Tiene que haber una Perfecto Acá en este Pequeño Oasis Ahora la luna No creo No me acuerdo bien Si Ah si Acá está Excelente Y Eh Cuántas vamos Cuatro Ok Nos faltarían dos más Tengo una Ya la vi Que está ahí Y bueno La otra Va a estar acá adentro Obviamente Entonces Acá tenemos como un mapa De toda la zona Epa Y un checkpoint Que lo quiero Perfecto Así que Husk Creo que es como Coraza Significa No Caparazón O una cosa Así Ok A ver Acá Ah Estamos Que lento Que es ese Esto Ahí está Perfecto Perfecto Y ahí activamos Una cosa Ah Voy a hacer las arañas Por eso Bien Continuamos por acá Excelente Mira arriba Ok Esto va a ser Este es el camino Es un camino De barrier blocks Y cuidado Con estos insectos Que nos pueden Cagar bastante Bien Entonces Venimos por acá Venimos por acá Por acá Bien Y Excelente Joya Ok Venimos por acá Bien Excelente Ok Bien Y vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Esto está bien Y Uy Qué mal Difícil salto Justo al final Va Para Esto es el jefe ¿Puede ser? Como lo recuerdo Ahora Sí Bueno Guardia de la pirámide Y tiene la llave de la pirámide en la mano Excelente Vamos a abrir la puerta Y Continuamos por acá Muy bien Ok Y por acá Se puede seguir Ok Ok Y Ok Bien Para esmeraldas Y lo más importante El cubo De shulker Amarillo Nice Ahora con esto Tenemos las seis llaves De la pirámide De hecho Vamos a ponerlas Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Y acá tenemos un laberinto Que si mal no recuerdo Es por acá Acá está Perfecto Y acá tenemos el cubo de El cubo amarillo Ok Nos transportamos al Al monumento Ahora sí Y Cristal amarillo ¿No? Sí Vamos Creo que si te equivocás Vieron que Es como que hace una comprobación De si pones el cristal Ahí está Lo del checking for cristal Bueno Creo que eso es para justamente Si Si te equivocás Tal vez te lo devuelvas O sea lo quito y te lo devuelvas Al inventario Así que Eso está bastante bien Y por último Colocar el bloque De Bueno El cubo Amarillo Así que Hacha del faraón Ok Sharpness 7 Muy bien Y tengo Nueve esmeraldas Eh no Voy a Esperar para comprarme Alguna A la mejora del peto Para la siguiente Así que bueno Lo voy a dejar por acá Así que Hicimos dos cristales En este episodio Así que muy bien Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima Un saludo para todos Y Adiós Gracias por ver el video